El fallecimiento del presidente iraní Ebrahim Raisi trajo fuertes incertidumbres en Irán y en toda la región del Medio Oriente. Sin embargo, en Teherán siguen adelante y ya sobre el tapete está el nombre del posible sustituto del líder persa. Ese nombre heló los rostros de los dirigentes occidentales. De alguna manera, en Washington y otras capitales de sus socios pudieron celebrar la partida física de Raisi, pero la alegría duró un suspiro. En la República Islámica ya preparan al nuevo jefe de la nación, considerado un hombre mucho más radical que el fallecido presidente. Los gringos no lo pueden creer. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande Según el medio argentino Diario Panorama, luego del fallecimiento del presidente Ebrahim Raisi, las autoridades y el clero chií del país persa tendrían definido el que, posiblemente, podría ser el sustituto de aquel en la primera magistratura de Irán. Nada más y nada menos, se trataría del mismísimo hijo del Ayatollah Ali Yamenei, máxima figura religiosa del país. Mohtaba Yamenei, segundo hijo varón del máximo dirigente religioso de Irán, sería el elegido para encabezar el ala conservadora que, según el medio citado, representaba a Ebrahim Raisi en la política interna del país persa. Al parecer, Mohtaba contaba con el aval de su padre. El nombre de Mohtaba ya está presente en las hipótesis políticas desde hace tiempo, comentó al respecto el medio argentino Clarín. De hecho, según este diario, Mohtaba Yamenei estaría por encima en las preferencias del clero chií del actual vicepresidente, Mohamed Mokber, actualmente encargado de la presidencia. Luego del fallecimiento de Raisi en un presunto accidente aéreo, la Constitución iraní prescribe que al quedar vacante el cargo, se celebrarán elecciones en el trayecto de los 50 días siguientes a la vacancia presidencial, lo que ha desatado una ola de rumores de quienes participarán en las elecciones y cuál será el candidato predilecto en Irán. De acuerdo con Clarín, las leyes vigentes en Irán ceden el poder de decisión al Ayatolá Yamenei de quiénes son los plausibles candidatos que participarán en el proceso electoral. En efecto, según el medio argentino, Yamenei sólo ha aceptado a los candidatos de mayor compromiso con la visión conservadora y apegada a los cánones religiosos de la República Islámica. En la lista de probables candidatos están los nombres de los que tengan el consenso de Yamenei, aseveró Clarín. Los otros nombres que están planteados en la mesa del líder serían el parlamentario Mohamed Májer Galibat o el influyente clérigo chií Mohacén Rezase, ambos cercanos a las ideas del guía supremo. Según el medio francés France 24, más allá de ser el hijo de Yamenei, Mohtava es un influyente clérigo que goza de prestigio siendo un líder religioso de la religión de Qom, importante bastión chií en Irán, además de un ferviente crítico de Estados Unidos y el apoyo irrestricto que brinda a Tel Aviv, por lo demás, firme opositor a las sanciones impuestas al país persa. Aunque no tiene un cargo formal en el estado, desde hace casi dos décadas incide directamente en las políticas de seguridad, aseguró Diario Panorama en cuanto al papel en las sombras de Mohtava Yamenei. Tiene bajo su cargo el nombramiento y supervisión de sectores clave del ejército y la burocracia iraní, añadió. Además, está en la mira de Estados Unidos. Según un reporte sobre la sucesión presidencial iraní hecho por el canal National Geographic, Mohtava Yamenei es un personaje muy cercano al general Qasem Soleimani, abatido por un bombardeo estadounidense en 2020, conocido por ser un influyente personaje en la política y el ejército del país persa. En efecto, Soleimani, como jefe máximo de la llamada Brigada Internacional de la Guardia Revolucionaria iraní, grupo militar de élite tachado por Occidente como promotor del terror, había dirigido las operaciones bélicas contra Estados Unidos y sus socios en la zona del Medio Oriente. Frente a la incertidumbre, hoy la suerte del régimen depende de una única persona, Mohtava Yamenei, continúa Diario Panorama. Según el medio, su ascenso político se dio de la mano del expresidente conservador Mahmoud Ahmadinejad. De hecho, se consideró a Mohtava como el artífice de su victoria electoral en el año 2009. Sin duda alguna, Yamenei representan el interior de las tendencias políticas en su país el ala más conservadora en cuanto a la relación con Estados Unidos y Occidente. Y sobre todo, a lo referente al programa nuclear iraní y el desarrollo posible de un artefacto nuclear por parte de la nación persa. Kamal Carrasi, asesor número uno del líder supremo iraní, declaró que su país está listo para cambiar la doctrina nacional sobre el desarrollo de armamento nuclear si las circunstancias lo ameritan. En efecto, esas circunstancias son la permanente amenaza de Estados Unidos y sus socios. No hemos decidido construir una bomba nuclear, dijo Carrasi al medio local Student News Network. Pero si la existencia de Irán se ve amenazada, no habrá más remedio que cambiar nuestra doctrina militar, indicó el funcionario en clara dirección a Washington y Tel Aviv. En el caso de un ataque a nuestras instalaciones nucleares por parte del régimen sionista, nuestra disuasión cambiará, señaló el asesor. Es de recordar que según la actual doctrina legislativa dominante en el país persa, la carrera nuclear es un asunto tachado de ilegal que va contra los principios rectores del país. Terán siempre ha dicho que no tiene planes de obtener armas nucleares, comentó por su parte una nota el diario El Esquiu. No obstante, el medio sugirió que las potencias occidentales sospechan que el país persa enriquece ya un 60% de pureza en uranio, cada vez más cerca del 90% necesario para producir el temido artefacto. Evidentemente, el hijo de la Yatolá, según estos medios, estaría proclive a impulsar una revisión de tan delicado punto. Según Clarín, la estructura política del país persa es compleja y en la actualidad las tendencias de distensión con respecto a Occidente se encuentran en su más mínima expresión. El régimen iraní tiene una estructura piramidal. El líder supremo gobierna todo, aseguró el medio argentino. Debajo de su autoridad existen diversos órganos. La Asamblea de Expertos, la Magistratura, el Parlamento, el Consejo de los Guardianes y los Pazdarán, o Cuerpo Élite de la Guardia Revolucionaria. Los Pazdarán tienen un poder cada día mayor en el manejo del gobierno y la economía, indicó el medio. Presuntamente estos gestionan la mitad del sistema económico del país persa y representan el grueso del apoyo político y militar del gobierno. Según Estados Unidos y sus socios, la Guardia Revolucionaria es un ente promotor del terror. De hecho, luego del ataque de Irán sobre territorio del país, de la Estrella de David hasta la Unión Europea, planteó la inclusión del cuerpo élite en tal lista del viejo continente, según consignó Euronews. Los clérigos han creado un supercuerpo armado y también un sistema de control interno muy potente, concluyó Clarín, sugiriendo que posiblemente este hecho termina por decantar la decisión de que el hijo de Ali Yamenei pueda ser el candidato y posterior jefe del Ejecutivo iraní. Según declaró el Ayatolá, al confirmarse el fallecimiento de Raisi, la continuidad de la política interior y exterior del país persa no se vería de ninguna forma alterada. En principio, los lazos con socios regionales y la postura oficial del gobierno frente a Estados Unidos y sus socios seguirá inalterable. Según France 24, la única objeción existente a la designación de Moctava Yamenei pasa por la apariencia de una designación bajo el signo del nepotismo debido al poder de su padre. En efecto, en el país persa, la revolución de 1979 derrocó al régimen familiar del Shah, alineado con Washington e Israel. Aparentemente, todos los caminos llevan a tal decisión. Moctava Yamenei es un firme defensor de la línea ejecutada por Ibrahim Raisi de lucha contra Occidente y sus socios regionales, además de la posición soberana del país persa en el escenario global. En todo caso, un revés en la pretensión estadounidense en cambiar el rumbo de la política en Teherán. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande